Muy buenas noches a todos. Arrancamos vuestra sección favorita, que ayer jueves algunos seguíais preguntando que dónde estaba Carles Enric. Y hay que recordar, Carles Enric es lunes, miércoles y viernes y sábado solo para Patreons Premium y solo para coroneles Chup Chup y capitanes generales en YouTube. ¿O no es así, Carles? ¿Qué tal? Hola, primero buenas noches. Sí, correcto. Es decir, que ahora estamos tres días, que en el fondo es lo que estábamos desde el principio. Es decir, que hicimos la sección por aquellas semanas más conflictivas y ahora de cara al verano decidimos reducir porque vemos que la información se condensa más. ¿Tienes voz de que está apretando el calor mucho en Barcelona? Sí. Llega el verano y cuando llega el verano los que somos mediterráneos nos encanta mucho el sol, pero esto de la humedad tendríamos que prohibirla. Habrá que hablar con el licenciado Simón para que diga que se prohíbe y ya está. Así de fácil. Bueno, hablando del licenciado Simón, lo de las cifras de muertos es ya ridículo decir que si eso ya suben 12.000 cifras a final de año. Sí, no. Es algo, lo de Simón lo hemos comentado alguna vez. Es decir, parece que han perdido definitivamente el norte. Una de las cosas que es bueno recordar, es decir, ahora que llega el verano, que parece que las informaciones siempre se van reduciendo y parece un poco la sensación esa que quiere transmitir el gobierno de que no ha pasado nada, etc. Hay que decir lo que hemos dicho siempre. Es decir, estos procesos son lentos y al final las cosas van saliendo. Es decir, que nadie se preocupe porque yo recibo mucho a los mensajes de que parece que se van a estar aquí toda la vida. Yo estoy diciendo que antes del final de año este gobierno está fuera, sin ningún problema, y los datos son los que dos son. Es decir, no solo esto de los muertos, sino que incluso uno se da cuenta cuando van pasando los días con cosas que realmente te dejan sorprendidas. Es decir, no sé si has visto, Javier, los datos del eurobarómetro de hoy. ¿Lo has visto? Vale, pues mira, te comento así por encima para entrar en una cosa que yo creo que es tan clara y evidente. El eurobarómetro se dedica a medir, digamos, los grados de satisfacción de los países europeos con alguna situación puntual, en este caso con la crisis del COVID. Pues se pueden imaginar que de la opinión, creo que han sido 21.000 encuestas en Europa. Es decir, aquí no estamos hablando de las encuestas de Tezanos, ni del CIS, ni nada. Es decir, estamos hablando de otro tipo de encuestas. Es decir, pues con 21.000 encuestas en Europa, ¿ustedes se pueden imaginar cuál es el país que peor valora la relación, la reacción del gobierno contra la crisis del COVID en Europa? España, de todos. Obviamente España. Pero no es que lo valore mal. Es decir, para hacerse una idea, sumando los no satisfechos, que son el 35% y los que definitivamente están totalmente en contra, que es el 28%, o sea, los que se ha gestionado mal, estamos en un 63%. Para hacerse una idea, un país como Italia, que muchos podríamos decir hoy, qué desastre, qué ha pasado ahí, no sé qué, están en un 43%, 20 puntos menos, pero un país como Portugal, Portugal, sí, señores, lo que tenemos aquí al lado, es decir, nuestro vecino, la cifra de gente en contra de la gestión de la crisis se reduce a un 15%. O sea, estamos hablando de 40 puntos menos. Es decir, incluso Francia, que muchas veces desde el gobierno a veces indirectamente se ha criticado, etcétera, etcétera, está en un 54%, es decir, 10 puntos menos. Es decir, no es que España sea el máximo, es que supera por muchas creces al resto. Solo un detalle, los que están totalmente en contra, perdón, los que están totalmente a favor de cómo se ha gestionado la crisis, o sea, la parte contraria, España es el país que menos, con apenas un 6%, y uno escucha esto y luego ve las encuestas de Tezano y dice, oiga, que hay algo que nos están explicando mal, o ve los telediarios y dice, oye, pero no estamos todos aplaudiendo y todos diciendo que qué bien lo ha hecho el gobierno, que es la mitad de la media de toda Europa. Es decir, estamos constatando un poco lo que decimos. Es cierto que uno a veces, si solo se informa en los medios españoles, diciéndolo así claro, o solo escucha al gobierno, da la sensación de que, un poco lo que decías antes, Javier, es decir, que aquí va a haber un momento que no va a haber ni muertos, los meten debajo de una piedra, desaparecen los muertos, desaparecen los parados, desaparecen los cierres de empresa, desaparece todo, pero realmente cuando uno lee una encuesta como el Eurobarómetro, que es una referencia en ese sentido para comparar países europeos, uno se da cuenta de que, ojo, o la gente dice una cosa en un lado y en otro otra, o realmente la realidad, la triste realidad es lo que estamos viendo en el Eurobarómetro, que la gente no está nada satisfecha con cómo se ha gestionado la crisis, pero no nada, sino realmente el doble, el triple, o hasta como con Portugal, cuatro veces peor que en Portugal, de cómo se ha gestionado la crisis, pero la mentira del gobierno sigue siendo la misma, de que aquí se ha hecho todo perfecto, cero autocríticas, cada vez menos muertos, y esto al final lo que decimos, esto al final llega un momento que será insostenible porque la realidad social es la que es, es decir, no vamos a decir otra cosa, no porque nadie haga más presión o menos presión, sino porque, por suerte, este es un país democrático y los países democráticos, las chapuzas, hay que llamarle así en este tema, y más las chapuzas con miles de muertos, no pueden quedar impunes. Bueno, pero ya sabemos que a este país a la gente le preocupa más, parece a priori, de los datos de Twitter, la homosexualidad de Pablo Alborán, que ya la comentamos el otro día. Sí, sí, correcto, pero fíjate que al final, cuando vamos a una encuesta que habla, es que estamos hablando de porcentajes, que más o menos controla un poco el tema de encuestas, no hace falta de encuestas, es decir, hasta de porcentajes, imagínense que, por ponerlo en el lado contrario, un 63% en contra, nadie gana unas elecciones en un país con un 63% a favor, es un porcentaje muy alto, de aquí descontemos a parte de los que no opinan que era un 4 o un 5%, es decir, que al final, realmente a favor del gobierno, que lo dice la encuesta claramente, es un 6%, a favor de la gestión del gobierno, no a favor del gobierno, lo cual hace un poco inexplicable, podría ser, de que si solo un 6% de los españoles están a favor de la gestión del gobierno, como en las encuestas de Tetano, sale, que un 32% van a votarles, no acaba de cuadrar, o nos miente uno, o nos miente el Eurobarómetro. A ver, lo que hemos comentado, Iván Redondo ha encargado sondeos independientes, con lo cual no se fía de Tetano, con lo cual, ya lo comentaba el otro día, le une una mala relación. Hoy el tema que me has ofrecido es un tema que tú has empezado a calentar Twitter, hablando del bajón de Irene Montero, de la depresión, entre comillas, porque está claro que no está pasando sus mejores días, y claro, cuando enfrentas a una escágera del Saturno con una abogada del Estado, con Magdalena Luna, pues la diferencia intelectual es muchísima, ¿no? Sí, no, aquí se vio ayer, es decir, que es una persona noqueada, es algo que se comenta desde hace, bueno, desde semanas en la Moncloa, es decir, que no hay nivel, vamos, yo creo que a estas horas se pueden decir las cosas con palabras directas, es una persona que no tiene experiencia en la vida, es una persona que no tiene nivel, y que en el fondo está trasladando sus problemas, digamos, propios al conjunto de la sociedad, es decir, puso ayer varios ejemplos de la persona que llega, que hace la cena tal, y algunos nos dicen que en el fondo está explicando su vida, es decir, su vida conflictiva, su vida que no es satisfactoria, por de alguna manera, y algunos somos de los que pensamos que cuando uno se encarga de un trabajo como un ministerio, o se responsabiliza y tiene la capacidad de hacerlo, mejor que se dedique a otras cosas, no podemos irnos en una situación como esta con tonterías, vamos a decirlo claro, es decir, si esta persona no tiene la capacidad, no tiene, que eso es un tema que es importante, que la gente a veces olvida, no tiene el apoyo tampoco de la vicepresidencia, que todos sabemos que es su pareja, pero eso, en este caso vamos a hablar como si fueran dos entes diferentes, es decir, no tiene el apoyo, es decir, y el enfado que hubo por el tema de la poca calidad, digamos, en las respuestas, también vino de presidencia, es decir, que no entendió cómo se puede ir con tan poca preparación a un debate contra una persona que, seamos francos, es decir, aparte de su formación, que puede ser mejor o peor del caso de Macarena, es una persona que dialécticamente ha demostrado que tiene suficientes tablas para tumbar a mucha gente, con lo cual, presentar a una ministra inexperta, a un adolescente prácticamente, del tío que va a no sé qué, pues parece una política que, al final, solo los muy adeptos o los muy radicales, parece que defiendan, pero ha habido fuentes en, y eso lo damos por confirmado, porque así nos lo han dicho, es decir, ha habido hasta ministros que les ha dado vergüenza ajena la actuación de la ministra Irene Montero y han comentado, bueno, comentarios que no vamos a reproducir, pero que dejan en muy mala, muy mala referencia a la ministra en el sentido de que no parece digna de un cargo como ese, y vamos, y ya sabemos que los ministros de Podemos, prácticamente, algunos, y sumaríamos a ella, sumaríamos a Garzón o Castells, son personajes adyeptos, por decirlo de alguna manera, y en la diana de la mayoría de ministros, por su baja calidad, parece que no han hecho una muy buena elección de ministros en el equipo de Podemos, parece que se ha potenciado más lo que decíamos en el matrimonio a Ceaușescu, que cualquier referencia intelectual. Bueno, está cuando llegó al ministerio, organizó esa fiesta, ¿cómo le llamamos? Esa fiesta pijama, con chupipandi, ¿no?, influencia y tal, igual, y un ministerio es un ministerio. Lo que pasa es que el ministerio de igualdad, pues un ministerio que debería estar cerrado. Bueno, pero eso ya podía ser otra discusión, y larga, seguramente, si es necesario o no. Algunos también, personalmente, pensamos que no tiene mucho sentido, pero bueno, lo que sí está claro, el otro día lo comentamos un poco cuando hablamos de la figura de los hombres de Estado, mujeres de Estado, si queremos llamarles, es decir, a muchos, y sobre todo de estos partidos que no han tocado, yo ya no digo que hayan tocado poder, que el poder en el fondo es relativo, es decir, ¿quién tiene poder? Un ministro no lo tiene, sino que no han tocado experiencia en la vida, es decir, no han de confundir que ellos son ministros, pero lo importante es el ministerio, es decir, los hombres de Estado, las mujeres de Estado, se comportan como ministros, no se comportan como adolescentes llevando sus juergas a un ministerio, porque no hemos de olvidar una cosa que es muy importante, es decir, los ministros, los políticos, toda la acción pública la pagan los impuestos, que pagamos todos, es decir, que no es un sitio para ir a jugar, ni para hacer fiestas, ni para esas cosas, es decir, todos veríamos indigno que alguien hiciera con dinero público gastos honorables o lo que fuera, porque no es el destino del dinero público, pues que no hemos de olvidar, es decir, que cuando hacen una fiesta en una institución pública, están gastando o tirando, si queremos decirlo con claridad, dinero de todos en un acto personal, y muchos confunden ser ministro con una banderita en el pecho, o con una decoración, o lo que sea, no, no, ser ministro es gestionar dinero público, intentar gestionarlo bien, y si no eres capaz de hacerlo, hacer algo tan digno que nadie hace en este país, como dimitir, es decir, si te humillan en público, como ha sido el caso de la ministra, lo normal sería dimitir. ¿Ella qué ha hecho? Bueno, se ha puesto a llorar y se ha ido a casa llorando, dijo que venía llorada, pues llegó llorada y se fue llorada, es decir, algo, sinceramente, que algunos no entendemos para una ministra, sea del partido que sea. Curioso. Me cuentas que el Frente Judicial no cesa, ¿no?, contra el juez. No, hoy lo más importante ha sido el tema de Iglesias, el tema de Pablo Iglesias con la Audiencia Nacional, con el tema de Dina, del famoso USB, donde el juez, algunos creemos un poco siendo consecuentes, es decir, ha pedido a Dina, que recordemos era la, vamos a decirlo así, la hecha amiga de Pablo Iglesias antes de ser amiga de Irene Montero, por llamar de alguna manera, que recordemos que no lo sepa, pues que un USB suyo, un USB de ordenador suyo, que en principio contenía los datos del móvil, con fotografías personales, y lo más importante que nos han explicado, ya hemos explicado aquí documentos internos del partido, es decir, lo importante no son las fotografías personales, pues según parece, Pablo Iglesias dijo que se le habían robado en la operación Villarejo, y el juez ha decidido que eso es falso, y no solo eso, sino que como la demanda, la puso la hecha amiga de Pablo Iglesias, ha pedido a esta, que busque un abogado aparte, que el mismo que comparte con Pablo Iglesias, porque entiende que puede haber otro tipo de delito, podemos cambiar una comisión de investigación al Reino Unido, también para averiguar quién ha roto el USB, porque el USB llegó roto, y es un tema que llevamos semanas diciéndole, puede complicar mucho a Pablo Iglesias, porque estamos hablando, no solo de un potencial delito, sino de que envió, digamos, un delito al juzgado, sabiendo que no había delito, es decir, el tema puede complicárselo mucho, porque en el momento que sea, si es imputado, esto pasará al Supremo, y entonces ahí vamos a ver cómo puede aguantar un vicepresidente imputado por un delito tan grave, y estamos un poco en lo que hemos dicho alguna vez de este gobierno, que al final se le van sumando los juicios, se le van sumando las causas, se le van sumando las cosas, y aunque la Fiscalía, que eso nadie lo va a negar, haga a veces favores, o lo que deje de hacer, para algunos ilícitamente, pero bueno, ya sabemos cómo funcionan algunos partidos políticos, que creen que el gobierno es suyo, en vez de todos, pues aunque funcione así, lo hemos dicho, es decir, va a llegar el momento que va a haber tal cantidad de casos, no solo en este caso, que es un caso un poco, digamos, separado de lo que es la propia crisis del COVID, pero va a haber tal cantidad de casos que va a ser imposible de controlar, y el desgaste va a ser muy grande, y en ese sentido, sumaremos en breve alguna citación a Simón, y ya veremos lo que hemos dicho más de una vez, si algunos personajes del gobierno tienen la capacidad de enfrentarse a un juez, o una jueza. He seguido con mucha atención tus redes sociales, y claro, vas retransmitiendo lo que es la crisis del sector turístico en Barcelona, con hoteles cerrados, con hoteles que están aprovechando para hacer obras, está pasando eso en toda España, el gobierno está mintiendo, es decir, no está llegando turismo extranjero, acabo de entrevistar, y recomiendo a todos los espectadores de esta sección, que escuchen el testimonio de Abel Matutes Jr., el rey Midas de Ibiza, que tiene hoteles, discotecas, y cuenta que julio va a ser terrible, es decir, que todas las reservas que se habían hecho ya con mantelación de Ibiza, las están cancelando los turistas extranjeros por los mensajes desesperantes del gobierno, es un testimonio revelador de una persona que tiene acceso directo a todos los datos, y obviamente responsabiliza al coronavirus, pero también al gobierno. ¿Por qué no se engañan? ¿Por qué no nos cuentan la verdad que este año el turismo va a ser un desastre? Es que aquí yo creo que hay dos variables importantes a valorar. Por un lado, y yo estoy en ese sentido de acuerdo con lo que dice Abel Matutes, es decir, obviamente el principal culpable, vamos a... principal culpable por ponerle una palabra, porque obviamente un virus no es culpable de nada, es decir, no es un ente viviente, bueno, aunque pueda ser viviente, pero no es una persona, obviamente es el virus, pero el virus se puede gestionar de muchas formas y lo que está claro es que hay países, y no solo ya nos remitimos a agrobarómetros, sino incluso a datos turísticos que vamos a ver, es decir, Colace, etcétera, etcétera, que han abierto perfectamente porque han gestionado mejor el tema. Entonces, el caso Ibiza es un caso muy especial porque hemos visto los últimos días de que allí puede haber un cerrajón, por llamar de alguna manera, un cierre total, es decir, y son localidades, en este caso la isla, que viven estrictamente del turismo, con lo cual estamos hablando de descensos, de si hubiera pips parciales, de descensos, pero tan abrumadores que se hace difícil buscar una explicación y aquí la única explicación lógica obviamente es que se ha gestionado no mal, sino muy mal y el problema fundamental también es que se están transmitiendo mensajes bastante poco clarificadores, es decir, uno mismo no sabe ir escuchando al ministro Illa si uno puede cambiarse de provincia, no puede cambiarse de provincia, si el hecho del lunes estar todos sin estado de alarma nos podemos mover, no nos podemos mover, si alguna comunidad va a impedir que entren personas de otra comunidad, ya no hablamos de los extranjeros, es decir, la experiencia esta de traer alemanes que parece que iban a usar piscinas pero en los hoteles que de esto no se puede usar piscinas, hay un galimatías hablando en plata, hay un descontrol que a veces los descontroles significan cosas muy claras, es decir, y lo hemos dicho hasta el primer día, en toda esta crisis ningún momento el gobierno parece que ha tomado el control de la situación y en el tema turístico no solo parece eso, sino está bastante confirmado, ya lo hablamos en su momento que en el caso por decir unos temas más problemáticos al principio que sigue siendo los ERTE siga habiendo casi 200.000 personas que lo han cobrado, han pasado cuatro meses, yo no sé de qué piensa el gobierno que vive esta gente, es decir, ¿quién tiene la capacidad de aguante de cuatro meses? Y ahora podría venir cualquier irónico diciendo, hombre, lo mínimo es que la gente ahorrara, no sé qué, yo solo a veces hago unas reflexiones muy tontas pero muy rápidas, es decir, que la gente se mire las declaraciones de bienes de los diputados y miren cuánto dinero dicen tener oficialmente las cuentas bancarias y hagan números con ese dinero cuántos diputados sin cobrar cuatro meses pueden sobrevivir, verán que más del 50% no pueden sobrevivir porque dicen que luego algunos de 20 años de diputados sorprende que tienen unas cantidades que no permiten mantener el estatus de vida durante cuatro meses, con lo cual lo que los políticos no pueden hacer parece complicado que lo exigen a los ciudadanos que encima tienen privadas sus libertades de movimiento y privadas sus formas habituales de trabajo. Dicho lo cual, aquí la crisis y lo hemos dicho más de una vez, la iremos viendo pero realmente la vamos a notar y algunos lo tenemos muy claro en septiembre, es decir, porque el turismo no va a funcionar, van a intentar aguantar bajo mínimos estos dos meses, pero en septiembre se va a notar un bajón prácticamente generalizado y ahí sí que no va a haber excusa de ningún tipo, ahí no va a haber excusa de virus, no va a haber excusa de nada porque veremos como otros países habrán recuperado su dinámica incluso en el formato V este que decimos, veremos a los ciudadanos de otros países satisfechos, bueno, eso ya lo vemos ahora con el Eurobarómetro y nos daremos cuenta de que, hombre, pues parece que aquí se están haciendo mal las cosas y nadie, empezando por muchos medios de comunicación, parece capaz de levantar la mano y decir, oiga, ¿dónde está la autocrítica? Que aquí hay más de 40.000 muertos, me comentaban, mira, ayer una cosa curiosa que no sé qué informativo era pero creo que era, me parece que era en la Sexta que tampoco estamos dando ninguna novedad, que decían, escándalo en Brasil han llegado a 40.000 muertos, cifras escandalosas y alguien recordaba a los señores de la Sexta Brasil tiene seis veces más población que España de los mismos muertos y nunca han dicho que es escandaloso que haya 40.000 muertos en España. ¿Dónde vamos? Que la manipulación es tan grande y tan vergonzante que a veces es que da hasta vergüenza ajena explicar ciertas cosas porque, lo hemos dicho alguna vez, yo no sé si la gente tiene un mínimo de inteligencia de entender las cosas pero a veces las cosas son mucho más simples que lo que son y en este país las cosas simples son oiga, somos el país del mundo un porcentaje que más gente ha muerto alguna responsabilidad tendrá el gobierno somos el país que más baja el PIB alguna responsabilidad tendrá el gobierno somos el país que el turismo va a bajar más del mundo alguna responsabilidad tendrá el gobierno si con todo eso hay gente que todavía considera que este gobierno lo ha hecho muy bien oiga, lees el eurobarómetro y está claro que esa gente debe ser la única que sale en la Sexta en la primera en la cadena C etcétera porque ves los datos y la gente no parece estar muy de acuerdo con la opinión que transmite el gobierno claro pero fíjate que EFE lo que ha transmitido hoy es a un chico tatuándose en su muslo una foto del ídolo de los pobres ahora que es Fernando Simón que tiene una gestión con 40.000 muertos es decir que todo es propaganda sí, sí, sí es que al final todo y es una cosa que hemos comentado que parece un poco bueno en teoría no es raro es decir si repites muchas veces una mentira y no digamos de quién es esa frase se convierte en verdad es decir quien sepa un poco historia sabe de quién es esa frase pero fíjense que ha llegado un momento que la desvergüenza vamos a decirlo así nos ha llevado a que Simón se haya tirado días y días diciendo que no hay muertos cuando las propias comunidades se informaban de muertos es decir y nadie yo lo he dicho alguna vez aquí falla no solo el sistema sino que aquí fallan muchas cosas aquí fallan los medios de comunicación no ha habido yo no he visto ningún periodista en rueda de prensa a Simón diciéndole oiga pero si esto es verdad me levanto y me voy de la reunión porque usted me está mintiendo y el problema es que tenemos los medios sumisos y lo hemos dicho alguna vez el gran problema de este país son los medios de comunicación perdón uno de los grandes problemas es decir que admiten las mentiras admiten todo porque tienen miedo a lo que ha pasado por ejemplo en algún caso ya de movimientos etcétera o a que les quiten directamente el de comer y quien critica y que te voy a explicar a ti Javier va fuera es decir que eso está convirtiendo este país en una cosa un poco un poco fuera de lo que sería el ámbito europeo democrático y es lo que a algunos nos preocupa es decir nos preocupa mucho más eso que realmente otras cosas es decir que se esté conculcando la democracia y la libertad por unos intereses espurios de mantenerse exclusivamente en el poder mintiendo a todo el mundo y lo peor creyendo que esto se va a diluir y que en septiembre todos vamos a ser felices y claro si no hay trabajo la gente no tiene dinero para ir al supermercado la gente se ha quemado hasta una cosa que a lo mejor parece muy tonta pero sin poder ir de vacaciones sin poder moverse etcétera etcétera hombre pues a lo mejor tenemos algún conflicto que no es fácil de gestionar ¿te preocupa el rebrote por ejemplo que se ha registrado en Algeciras que hablan de inmigrantes ¿te preocupa el repunte de China? ¿te preocupan los testimonios que salieron del telemadrid un profesional sanitario diciendo que hay más casos en los hospitales de los que se están contando contagios por coronavirus o no? Sí mira ayer me parece que me explicaban de algún hospital de Barcelona que había pasado a tener cero casos tras haber tenido prácticamente todas las plantas llenas en los momentos más duros obviamente y al final lo que lo que algunos vemos y a lo mejor hasta yo no tengo problema de decir que hasta nos podemos equivocar pero al final las cifras son las cifras que son y vamos a tirar de una comparativa que a veces son odiosas es decir los muertos en la gripe de 1911 en España en porcentaje fueron infinitamente más grandes que ahora es decir infinitamente más grandes no se paró tampoco estamos hablando de la actividad económica en 1919 como la actual obviamente y se pudo mantener es decir muchos países han sabido aguantar la crisis de una manera mejor o peor pero la han aguantado y parece que van a salir de una manera bastante más efectiva al final el problema creemos algunos no es tanto si hay rebrotes o no rebrotes que pueda haberlos obviamente como puede mañana haber un terremoto o puede mañana pasar alguna desgracia pero es que lo que uno paga a las autoridades lo que los políticos cobran lo que los gestores de una administración cobran es para gestionar problemas no es para generar problemas y aquí tenemos un tema que es fundamental de concepto es decir y lo que algunos vemos es que cuando ha habido un problema como este algunos en vez de solucionar el problema se han dedicado a generar más problemas con ERTE con temas sanitarios con los contratos con las cosas rarísimas que ha habido cuando te das cuenta de que al final yo sé que es una frase que insisto muchas veces que las cosas son mucho más sencillas de lo que la gente cree es decir ni conspiraciones ni con todo respeto ni leches ni tales las cosas son sencillas es decir oiga hay un problema busquemos una solución algunos seguimos diciendo que uno de los grandes problemas que por cierto ayer comentó el ministro que también vamos a decir que hay cosas que parecen acertadas que van a reforzar la sanidad para estos días por si hay rebrotes nos parece acertado pero es que es una medida que se podía haber hecho en su momento en enero perfectamente se podrían haber reforzado todos los servicios de sanidad de una manera automática y seguramente no estaríamos donde estamos se podía haber reforzado y si era necesario cerrar el país durante una semana dos semanas tres semanas se podía haber hecho pero no de la forma chapucera y chanchullera que se ha hecho porque esto al final lo comentaba en su momento de la crisis sanitaria saltó la económica y de ahí la social y la crisis sanitaria se puede solucionar con medios la crisis económica es más complicada pero la crisis social en un país que en este caso aparte depende en buena parte del turismo siempre lo hemos dicho más de sobre el 15% del PIB viene del turismo y más en esta época en verano es una crisis fundamentalmente existencial es decir y aquí vamos a tener una serie de problemas muy graves en las próximas semanas y los próximos meses que no va a ser fácil de solucionar recordemos el tema de los ERTE ahora que no quiere alargar el gobierno etcétera que las cadenas hoteleras están que trinen obviamente porque es una cosa que hoy me comentaba una persona que hemos explicado alguna vez porque aquí nos parece muy fácil todo gestionar empresas gestionar todo aquí todos somos maravillosos gestores en este país luego nadie se dedica a hacerlo y solo podemos valorar con todo el respeto a los autónomos y los que montan una empresa el resto pues mira hacen sus horas y punto pero hay una cosa muy tonta que hemos explicado alguna vez si una empresa se ha ido a un ERTE imaginemos una empresa normal de 10 trabajadores que ya tiene mérito y por lo que sea solo necesita recuperar dos trabajadores porque va a probar si funciona el tema les obligan a pagar la seguridad social de los 10 trabajadores aunque estén en casa es decir eso es inviable eso es algo que estalle un poco la inteligencia de cualquier persona entonces ¿dónde vamos? que aquí el problema fundamental al final es que los políticos y muchos altos dirigentes de la administración etcétera toman medidas sin haber pisado en su vida a la calle es decir son auténticos desconocedores de la realidad y no son profesionales entonces cuando cuando no pasa nada pues mira más o menos se puede cabalgar sobre la ola pero cuando la ola se hace muy grande o sabes surfear o tienes opciones de crear un caos brutal y lo que ha pasado en este país precisamente es eso es decir que la ola se ha hecho muy grande los gestores han sido muy malos y los resultados no solo esto que hemos comentado al principio el eurobarómetro de que la gente está muy insatisfecha con la gestión sino que el problema no solo será ese sino que la gente va a tener muchos problemas para poder llevarse comida a la boca a partir de septiembre y vamos a ver cómo se gestiona eso pero no parece que sea una gestión fácil ni para el gobierno y ahí lo hemos dicho más de una vez que aunque cambiara el gobierno que algunos creemos que va a cambiar no va a ser fácil para quien venga y ya veremos quién asume ese rol de gestionar una situación tan complicada como esa porque lo hemos dicho alguna vez la oposición no parece tener ni la voluntad entre nosotros ni la valentía para hacerlo y entonces tenemos un problema conceptual también es decir de que quién va a ser el que se enfrente a una situación de caos social de crisis social y de graves problemas estructurales porque habrá que tomar medidas muy duras y esas medidas duras alguien las hará asumir y no nos engañemos en el momento que si este gobierno se mueve lo que llamamos algunos los matones los que no tienen padre toda esta gente extraña que pulula por el mundo van a quemar la calle y van a culpabilizar a los nuevos y van a decir veis nosotros nunca hicimos nada contra vosotros que va han hundido el país en el fondo no tiene más historia pues sí te sorprende el silencio de Pablo Casado te fijas que no da apenas entrevistas que solo hablan el congreso los diputados a mí me sorprende sí es que es una de las cosas que hemos dicho de la oposición en general Pablo Casado particularmente es decir no acaba vamos algunos hemos dicho que esta crisis ha confirmado de que no hay líderes en los partidos principales pero tanto en el gobierno como en la oposición es decir Pablo Casado ha tenido vamos a decirlo con claridad una oportunidad única de confirmarse como un líder político serio y la ha dejado pasar y vamos a poner un ejemplo que sabemos que es hiriente para gente del PP Núñez Fijo o Lato Fijo tiene todos los números de ganar por mayoría absoluta las leyes gallegas es decir parece claro que ahí alguien ha logrado auparse o confirmarse como un líder regional si quieren pero ha logrado algo que Pablo Casado ha sido incapaz de tejer durante estos meses es decir ha estado muy desaparecido ha hablado poco cuando ha hablado mejor que no hablar es decir no se le ve madera de líder se le ve madera de y lo hemos dicho alguna vez y lo hemos dicho con todo el respeto de un oficinista que va subiendo de cargo y de repente le nombran director y dice vaya dice y no tiene ninguna capacidad no solo de de improvisar sino que algunos creemos que es lo más grave en política no tiene capacidad de ilusionar porque algunos creemos que cuando un político que en eso vamos a decirlo claramente es decir Sánchez tiene sus defectos pero aunque sea con mentiras consigue ilusionar a los suyos pero Pablo Casado parece que no ilusiona ni a los suyos es decir y eso en política es muy grave es decir porque si eso lo sustituyes con una gran gestión puede 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 incluso complementarse decir oye mira este no tiene gancho pero oye es un gestor excepcional y mira vamos a mantenerlo pero es que visto lo visto parece que no tiene ni capacidad de ilusionar y vamos la capacidad de gestión al menos en la parte mediática parece bastante floja con lo cual vamos dijo volvemos a las palabras aquellas de Vara de que esta crisis hará que cambien muchos políticos y lo dijimos en su momento que no creíamos que solo iban a cambiar los políticos del gobierno van a cambiar más políticos y tiempo al tiempo que un líder de la oposición con unas cifras insistimos en el eurobarómetro porque son unos datos muy importantes con un 63% de la gente en contra es decir cinco veces más que Portugal haya sido incapaz de tomar la iniciativa de parecer un líder serio es que realmente Pablo Casado tiene un problema muy grave y su problema es que parece incapaz de gestionar un gobierno porque parece que no ha sido ni capaz de gestionar una oposición ya es curioso pero bueno mañana más si te parece ¿no? si mañana vamos con las preguntas hoy en principio el último que habría de estas cosas que van saliendo que hemos comentado alguna vez el tema ciudadanos que parece que podemos estar dispuestos a pactar con ciudadanos y un poco han comentado hoy a la tarde de que parecía que se iba a acelerar algún tipo de entente entre PSOE Podemos ciudadanos y un poco es algo que hemos dicho alguna vez que eso está muy bien en la política es decir pero parece que todavía en el gobierno y en ciudadanos no hace falta decirlo no se han dado cuenta de que no estamos en un momento de política estamos en un momento de realidad y de hechos y a la gente le digo con todo el respeto utilizado de una frase por otro tema en Twitter que he dicho que se la suda es decir la gente se la suda que haya acuerdos políticos si no solucionan los problemas a todo el mundo le importa un carajo que se pongan de acuerdo ciudadanos Podemos y PSOE cuando hay más de 40.000 muertos cuando la gente a lo mejor no tiene que comer es decir y esa inconsciencia de pensar de que viven en un mundo aparte de que a la gente le va a interesar que hagamos sumas aritméticas confirma un poco de que algunos están en la política como podían estar en un mercadillo chino haciendo numeritos es decir y en ese caso Ciudadanos vamos a decirlo con claridad es uno de los máximos responsables por no decir el máximo responsable que el Estado de las armas haya continuado durante tantas semanas ha desecho el partido con la salida de muchos de sus líderes y realmente que a estas alturas pretendan engañar al personal plegándose poniéndose de rodillas para conseguir un ministerio o una secretaría de Estado donde mantener sus sueldos a algunos nos parece una historia bastante vergonzante es decir los ciudadanos yo creo que pasará la historia como la desaparición de un partido que pudo ser y que realmente los egos personales la incapacidad manifiesta de negociar nada les ha llevado a donde les ha llevado que sea el urinario de la política española es decir seamos enteros por mucho que sea la noticia de que Podemos se ha plegado lo que parece claro es que Ciudadanos es capaz de pactar con quien sea con tal de mantener un pequeño área de poder porque sabe que no tiene nada que hacer en unas elecciones y que su imagen ha quedado totalmente denigrada como la cosa más osmeante digamos de la política española en los últimos años es decir es un partido que no que ya veremos cuando haya elecciones qué resultados va a tener pero parece claro que lo dijimos en su momento que el lugar de Arrimadas y otros de los jefecillos de allí es un ministerio y con eso ya se darán por felices a veces parecen y perdón por la comparación parecen la historia de Garzón es decir que disolvió el partido comunista para integrarse a otro partido y que le dieran un ministerio en fin es la clase política que tenemos a la que mucha gente vota y mira pues con eso hay que apañarse pues nada animo a todos los suscriptores premium que manden ya su pregunta estadoalarmatv arroba gmail.com y Carles y Enric mañana las contestarán exclusiva para aquellos que están pagando una pequeña cuota para que podáis disfrutar exclusiva de esos contenidos porque esto es un trabajo estamos desfondados necesitamos más medios técnicos en mejorar el sonido en pagar a colaboradores y realmente Carles se merece no solo que le ayudéis a través de los mapas sino que también tenga una pequeña remuneración por el servicio por la información que da cada día así que muchísimas gracias y nos vemos mañana y contestamos Carles todas las preguntas ¿vale? Perfecto muy bien buenas noches un abrazo hasta luego ¿Quieres formar parte del Club de Miembros de Estado de Alarma? Sea un suscriptor premium y apuesta por un contenido libre que defiende a España te damos varias opciones echa un vistazo a las distintas categorías y dependiendo de la aportación que desees hacer elige una con eso aportarás a que sigamos pudiendo crear este contenido de parte de todo el equipo de Estado de Alarma gracias por tu apoyo Gracias por ver el video